¿Dónde estoy? No me crucé una sola alma por acá y con la Tornado no paso por ahí Ya encontré estacionamiento Tuve un miedo que me saca un cocodrilo por acá Carajo Está completamente enganchada Mirá donde me vengo a clavar, no te la puedo creer No saben lo que pesa este barro, es complicadísimo ir sacando Acamparé acá y ya después, mañana iría para la ruta Ojalá querido, ya te contaré Buen viaje, cuídate mucho Vamos a dejar lo que es embarcación, seguimos estando en el este de Salta Y ahora nos vamos rumbo a lo que sería el Chaco Impenetrable Acá estuve hace poquito en Ledesma, conocí lo que es el ingenio Ledesma por afuera Donde viven la gente, los dueños de Ledesma, que es increíble todo Y bueno, acá en embarcación la pesa espectacular, Oscar me recibió Me hizo probar su Royal Enfield Interceptor El Interceptor es un imán de mirita, mirá como te mira el Interceptor ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien? Sí, hola, a ver el sancho por favor Sí ¿Sabes, para ir a Bañado la Estrella hay que hacer un desvío o algo así antes? Eh, no, hasta Lomita tiene que ir, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, Lomita y ahí, de Lomita te queda acá yendo, acá te queda a la izquierda ¿Sabes si hay forma de antes de Lomita? Porque yo justamente quiero, me gustaría entrar antes y salir por Lomita ¿No hay forma? Sí, hay, hay caminos alternativos ¿Hay caminos alternativos, no? Puede ser que te convenga, como puede ser que no Bueno, después investigo ¿Me podés abrir, por favor? ¿Qué, la valija? Me revisaron todo, me hicieron abrir todas las valijas Hola gente, ¿cómo va? Estamos acá en Ingeniero Suárez Miren lo que es esto Un cementerio de trenes muy parecido al que está en Bolivia Y bueno, ahora vamos a ir a lo que es Bañado la Estrella Estamos en la ruta 81 que atraviesa todo Formosa Y tenemos que ir un poco más arriba en la 86 Que es una que está todo en el límite con Paraguay Así que vamos a ver si encontramos algún camino rural que atraviese justamente para esa ruta Porque ahí tenemos el Pilcomayo, ¿no? Entonces debe haber algún caminito rural para mí que puede pasar Y por ahí con alguna balsita o algo así lo pasaremos Está estación abandorada, miren qué linda está Y bueno, y con todos los vagones, acá es un cementerio de trenes, literal Muy parecido al de Bolivia El de Bolivia parecía un poquito más grande Acá pasan todas las motos como si nada por acá Así que nosotros nos mandamos también La 1 consulta, para ir a la rinconada, ¿por acá o por acá? Por acá, señor ¿Vaca perdida por ahí? Claro, más perdida y después la rinconada La 1 consulta, ¿y para agarrar la ruta 86 se puede por acá? Sí, sé que sí Pues está el río Pilcomayo, ¿viste? A veces se puede atravesar por balsa, por canoa, algo así Capaz que sí Capaz que sí Yo soy bici, yo no conozco mucho Ah, no conozco mucho Si, vaya en masa, en posa más Pilcomayo, por acá, ¿no? Agarró por ahí, todo por ahí Vale, muchas gracias, ¿eh? Hay que ir preguntando así porque acá no te lo marcan ni en el mapa, ni en el GPS, ni en nada Esto ya es todo camino rural Son todos pueblitos de Formosa Acá tenemos otra comunidad Y estoy yendo por caminos que no te llevan a ningún lado Me imagino por GPS, para allá estaría el río Pilcomayo Igual ahí vive una persona Vamos a sacarnos la duda ¿Qué es lo que es esto? Esto es un humedal, ¿eh? Literalmente, sí que estamos en invierno Ya casi llegando al invierno Porque si no esto creo que estaría todo inundado Acá se divide el camino Paso ya Y acá hay un caminito Voy para el paso ya Pero la verdad que no sé qué será el paso ya Espero que sea el Pilcomayo No, mirá dónde salimos Creo que estamos en el Pilcomayo ¿Es este el río? A ver ¿Dónde estoy? No me crucé una sola alma por acá Y con la tornado no pasa por ahí Mirá lo que es el río Es demasiado ancho Mirá lo que es este camino Estamos atravesando Por acá es el río seco Pero ahí está el río Que según Guelmas Este ya es el Pilcomayo Pero es demasiado ancho Pensé que iba a haber alguna canoa Alguna balsa, me dijeron Vamos a ver si llegamos a algún pobladito O alguien que me pueda pasar Me pasé de casualidad Mirá lo que son estas grietas Hay una moto abandonada Oh, necesito hablar con alguien El tema es que no hay nadie, literal, ¿eh? Allá creo que... Oh, allá hay gente, si no me equivoco Pero mirá por dónde lo que pasa Lo que pasa, loca, pa' quiera ¿Le hago una consulta? ¿Hay forma de cruzar el río Pilcomayo con la moto? ¿Alguna canoa o algo así por acá? Sí A ver, a ver, ¿dónde están los chicos? ¿Más adelante? Ahí están los chicos Ahí está la canoa al frente ¿Está lleno de... ¿Es un cocodrilo? Sí Ahí vemos los cocodrilos Tomando sol Pasan motos de acá para allá ¿Qué costo tiene? Mil pesos ¿Y hay más que... Allá está solamente el río Pilcomayo? ¿Hay más río Pilcomayo? ¿O es solamente... Escuchá... Y yo tengo una moto que no es tan grande ¿Viste? Pero mil pesos se me hace muy caro Ahí hablé con un par Mirá Mirá, mirá lo que es eso Un cocodrilo Dos cocodrilos Tres cocodrilos tenemos acá A mí solamente se me ocurre cruzar el Pilcomayo Lo que sí me está pidiendo Una Luca para pasar el río Me parece mucha guita Pero bueno Es la oferta y demanda En su máxima expresión ¿Quién viene acá a cruzar este río? Nadie Puede ser solamente un barquito Hay un barquito Y en teoría Ya llegaríamos a la ruta 86 Así que vamos a pagar una Luca Solamente para cruzar Son un par de metros Que hijo de su madre Si paso por acá Uff Está complicado Bueno Nos la vamos a jugar Está muy finito Presiento que se me va a caer la Tornada Mirá lo que es esto Mirá por donde tengo que pasar Uy Estoy muy jugado Muy juguete Que me parío Uy no Mirá No Se va a derrumbar Se va a derrumbar Uy Ahora se me metió por acá A menos que me mande por ahí abajo Bueno Ya fue Me voy a mandar Despacito Lo más importante Es que no aparezca un cocodrilo De acá Y me quiera devorar la gamba Uy no 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 Que estoy así Mirá como se me mete adentro Estoy completamente jugado Me parece Mirá donde está Ya encontró estacionamiento Uy macho Bueno Vamos a tantear A ver como está el camino Está hablando Esto es arena movidiza Tengo un miedo Que me salga un cocodrilo Por acá Avanza a poco Uy Mirá por donde la pase Uff Ahí está la canoa Estamos por llegar Y vete a pasar por uno de estos caminos Por acá Chao carter Por donde la pongo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Borda! 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 ¿Eh? ¡Borda! 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 ¿Y meto la cosa, no? ¿Encaramos? ¿Encaramos? ¡Borda! ¡Borda! Eso, por ahí Yo la cancha Bueno Bueno Hermanazo Gustazo Que te vaya bien cheleno Acala, nego Dale Ahí Ahí Queda la cadena por favor Impegable Cuando el chofer diga, le suelto Si Hay piraña acá Hay cantidad Cantidad de piraña Cantidad de piraña Está creciendo, Jevich ¿Qué? ¿Es tu pibito este? Si Está creciendo mucho, Jevich Está creciendo mucho ¿Qué datos no me hayo? Si Está acá en el papel En la cadena ¿Qué pasa, mi aso? No le aplují mucho corazón Tira la manchera Deja como los bolos Yo te doy una mano, si quieres que tire fuerte Eso Ahí el dibujo ¿Y la 86 en qué estado está la ruta? Alba 6 ¿Está en buen estado, digamos? Si, si, en buen estado ¿En buen estado? ¿Ripio o asfalto? No, este, tierra no me hace este replanio Que yo voy por la lometa, digo, pero Digo, me mando por acá, a ver si puedo mandar por el Pico Mayo ¿Esto alguna vez lo hizo alguien? No ¿Alguna vez viste algún turista, alguien pasando por acá? No, por acá no ¿Nunca? ¿Los últimos 10 años nadie? No No, no, nadie Usted lo supone Nunca, nunca ¿En serio? Bueno, la debuté Y aquí nomás corazón Y acá, igual trae de ahí Bueno, viajamos el río Pico Mayo Yo más o menos tengo que seguir la huella del camino Y cuando hay alguna tranquera la abro y la cierro La tranquera artesanal Muchas gracias hermano Bueno, ¿Sabes qué? Sí Este de aquí Calcula los 200 metros Hay un cartelcito que está mirando para acá la estrecha, ¿no? Sí Y de ahí, no te vayas para allá más Hay más ahí dentro que vayas y no tiras para ahí Perfecto Muchas gracias hermano Que tengan un buen día Que tengan un buen día Bueno, somos el primer turista de los últimos 20 años que cruza por acá Algún que otro antropólogo dijo que pudo haber pasado de La Plata y nada más Esperemos que no me cruce ningún bichito por acá Ya los cocodrilos los pasamos Esperemos que no haya otra cosa sorpresita Lo que sí tengo que acomodar ahora es el guardabarro El guardabarro El guardabarro La cacha izquierda Porque estuve tocando el tema del filtro al aire Acá se lo voy a mostrar Tenemos otro problemita ahí Oh, mirá Mirá lo que le ponen para que el barro no joda Esto es un caminito rural en serio Mirá esto En medio del camino tenés una montura ¿Quién va a pasar por acá? ¿Quién te va a chulear una montura acá? Bueno, yo El viajero que cayó en medio de la nada Dios mío Ahora vamos a chequear en Google Maps Estamos acercándonos Así que Seguimos este camino Por más que Ya la huella Está bastante mala la huella Pero bueno Vamos a seguir para adelante No vi ningún desvío Epa Veí acá Un alambre ¿Y cómo paso por acá? Uy hermano Qué jodido esto Allá hay una huella Pero acá no se ve nada Por ahí Carajo Evidentemente por ahí Por acá paso Me parece que tengo que agarrar por acá Acá es una especie de caminito Muy finito Pero bueno Vamos a ir esta huella Que va a haber huella acá Está completamente cortado el camino Estamos en busca del camino perdido ¿Cómo se complicó esto? No me queda otra que retroceder Y esperar a ver si encuentro en algún lado un cruce Que me parece que Uy bueno Puede ser que sea acá Puede ser que sea este Bueno acá hay una tranquilita Evidentemente este debe ser el cruce No, no estoy literalmente Ahora no es que estoy perdido Estoy metiéndome Por unos campos que en teoría No deberían ser privados creo O bueno Si son privados porque tienen alambrados Pero llegamos al 86 por acá Esto que está Esto que está Ah que boludo se sacó por acá Un sistema muy tecnológico ¿Viste? Yo no lo puedo comprender No sé en lo que estoy chivando No puedo creer Hace un día Estaba rezando por un gramo de sol El frío que era menos 6 grados Y ahora estoy muerto de calor Es impresionante lo que es este país La cantidad de lugares De ecosistemas que tenés Esperemos que estemos bien Yo por lo que veo en Google Maps Estaremos unos 6 kilómetros En esa dirección No mucho más que eso Después a rezar, a cruzar los dedos Uy, ahora si Se pone un poquito difícil, eh Uff Claro que tenemos que atravesar Uy, esta re profunda Uy, como paso por acá No, tendría que haber pasado por ahí Uy macho, como se complica esto Uy, no No macho, no te la puedo creer Uy, se me calza No me ha quedado sacar las valijas Lo único que te pido Ah, me confié de más Pensé que estaba más sólido Vamos, eh Carajo No, está completamente enganchada Mira lo que es No, ya está estacionada Uff Mirá donde me vengo a clavar No te la puedo creer Esta isla de Tornado completamente encajada Una zona de mosquitos Estamos casi en junio y ya hay mosquitos Imagínense Y acá teníamos un camino más o menos No me di cuenta Estaba justo concentrado en las vacas Había unas ramas por acá Evidentemente había que pasar por acá Ahora estamos Igual por lo menos estamos creando un nuevo camino A ver, este camino no lo había hecho nadie Como dijeron Estamos llegando al 86 para llegar al baño de Las Trellas Que es un lugar turístico que vale mucho la pena Nos metimos por un camino que no existía Intentando explorar algo nuevo Y bueno, pueden pasar estas cosas Lo que más se me complica, imagínense la cantidad de barro que ya vengo sacando de acá Bueno, ya estoy completamente mojado a la media de eso ni hablar Hay mucho mosquito encima La combinación perfecta No saben lo que pesa este barro Es complicadísimo ir sacando Y lo más preocupante es esto Es el barro que está acá pegando con la cubierta trasera Porque no me deja traccionar Esto es lo más difícil Y es jodidísimo sacarlo este barro Está muy pegado Ya fui sacando entre las cubiertas Y este se me recontra complica No saben lo que es Imposible levantar la cubierta Imposible todo No saben lo que es, es una arcilla No, no, no Ah, tirás con todo Y es insacable Con unos paros, viste Intenta ayudarse uno Haciendo así Pero... Bueno, este se partió Pero con uno más grande y todo Es... Ah, no saben lo difícil que es sacar esto Es un quilombo Encima tampoco Es fácil llegar Que nos va a deparar el futuro Mira la hormiga que hay acá Encima está lleno de bichos Miren salen estos bichos Ya la debemos llevar como una hora y media Dos horas Intentando de solucionarlo Y no hay caso Ya le tenemos listo el colchón ahí De leña De ramitas De todo Para que tenga tracción Pero no la puedo sacar de acá No hay caso La situación se puso difícil Miren lo que son Ya estoy completamente embarrado Por todos lados Todos intentando sacar barro Por alguna parte de la moto Vamos a ver como lo solucionamos Cuando uno se mete por este tipo de caminos Se asume estos riegos Tenemos la carpa Por si no llega a salir bien Y acampamos Estamos a tres kilómetros de la ruta Tampoco es nada grave Tenemos líquido Tenemos comida Pero ufff Se empieza a complicar la cosa Es gracioso Porque mientras yo hago el laburo sucio Estoy ahí sacando un poco el barro Para que traccione la rueda trasera Tenemos visitantes Las mismas vacas Que yo saque antes Están viendo acá Porque obviamente Acá tenemos agüita Ellas estaban instaladas acá Y yo estoy como hace dos horas y media Y ya entraron en confianza Y ya quieren venir para acá Si no la puedo sacar Van a venir para acá Y se van a hacer amigas mías Me parece Ahí le pusimos muchas ramas Estuve sacando un montón de barro Que había ahí abajo En la rueda trasera Adelante de la rueda trasera Le puse ramas Es casi mi última esperanza Justo tenemos esta cubierta Que es una china brasilera Que ya me estuve quejando Por el tema del barro Y justo me meto en el barro en serio Se cumplió la profecía Decía Vamos a meternos en el barro Bueno Nos metimos en el barro Esta es casi No te digo la última esperanza De sacarla solo Pero Estamos jugados Si no es esta La veo muy difícil Vamos ¿eh? Nooo Te la puedo creer A ver Ve como gira la rueda No Sin alguien que ayude Por lo menos tirando un poco Haciendo fuerza Tenemos el colchón de ramas Uff Estamos jugados Obviamente no pasa nadie por este camino La única esperanza que tengo Es que el tipo Que antes Me pasó con el Con el barquito Con la canoa Venga por acá Porque tengo entendido Que él iba a volver Estaba pescando Allá tengo a 3 km la ruta Por eso no es nada grave esto Así que Tengo todo esparramado Las vacas quieren venir acá A tomar agua Si no la puedo sacar Ahora No creo que vaya a la ruta hoy Sino que ponga la carpa Y esperaré al tipo que venga Si el tipo no viene Bueno Acamparé acá Y ya después Mañana iría para la ruta Alguno que pase Alguno que pase No importa